Mientras las estadísticas de contagios y muertes crecen por cuenta del COVID-19 en Colombia, olvidamos que detrás de cada estadística hay seres humanos que luchan por sobrevivir y salvar vidas. En la lista de fallecidos del 6 de mayo del 2020 está hombre de 59 años, Bogotá. Este es su rostro, Reinaldo Moreno. Desafortunadamente el COVID se lleva a mi papá, se lleva a nuestro papá, porque somos cinco sus hijos. Reinaldo alimenta las cifras del Instituto Nacional de Salud, en las que señalan que cerca de 700 profesionales de la salud se han contagiado de COVID-19. Él era auxiliar de enfermería. Mi padre amaba su profesión y yo creo que esa parte de ser de él, de servir a la gente, tuvo mucho que ver con sus enseñanzas. Trabajó muchos años acá en CIVAT, en los centros psiquiátricos. Entre ellos la clínica Nuestra Señora de la Paz, en la que más de 150 personas han estado diagnosticadas con COVID-19, entre ellas más de 40 trabajadores. De hecho, allí los servicios de consulta externa y urgencias están cerrados. Un paciente pudo haber sido quien contagió al auxiliar de enfermería Reinaldo. Que lo recuerden por ser un héroe. Él salvó vidas durante mucho tiempo, trabajó para la gente. Esa era su vida. La enfermería, una de sus pasiones. La otra, su familia, el baile y el fútbol. Siempre he escuchado a los partidos de la selección Colombia. Siempre quiso llevar su radio pegado con él. Fue el 13 de abril cuando empezó a sentir los primeros síntomas. Él empezó con una tos seca. El martes ya la niña mayor que vive con él decidió bajarlo para la clínica San Luis. Desde allí envió a sus hijos esta nota de voz, donde se le alcanzan a anotar su aboco. Ay, tan lindos. No, aquí estoy, díganos, aquí estoy aquí. En la San Luis todavía me colocaron maliquios. No sé, aquí era la ensalina. Hicieron la prueba del COVID. Mi padre estaba mal y deciden darle la salida en altas horas de la noche. El miércoles fue un médico a su casa. La doctora nos dice que si nosotros nos llevamos a mi papá al médico, esa misma noche mi papá podría fallecer en la casa porque no tenía oxígeno suficiente para su cuerpo. Fue traído en ambulancia hasta la clínica Colombia. Un trayecto largo para Reinaldo. Porque ellos trabajan en el tema de la salud y saben que ir con la saturación muy baja, da que los tengan que entubar de una vez. Entonces mi papá sabía que se exponía. Él no dura más de 20 minutos en urgencias cuando salen y le dicen a mi hermana que debemos entubar a mi papá. Entonces mi hermana fue la última persona que lo vio. Mi papá entró asustado. Y de allí no volvió a salir porque el 6 de mayo a medianoche una enfermera, colega suya, llamó a su familia. Sobre las 1 y 10 de la mañana recibimos la noticia de que mi papá había fallecido. Por ser auxiliar de enfermería y estar en la primera línea de atención lo despidieron como héroe, entre aplausos, que se mezclan con uno de los capítulos más crueles que trae el coronavirus. No poder verlo ni tocarlo por última vez. Lo sacaron de la clínica, se llevó a un cementerio. ¿Para qué cementerio lo llevan? Te amo papá, te amo viejo. Los familiares con los que él vivía no pudieron acompañarlo. Desafortunadamente en la casa donde vivía mi papá, la esposa y la niña mayor de él dieron positivo. En el barrio acompañaron a su familia la primera noche de su partida, guardando la distancia, claro está. Y por cuenta de la cuarentena, el novenario lo hacen por internet. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Mi padre era un ser muy excepcional, siempre dado a ayudar a las demás personas. Eso es lo que caracteriza a un enfermero, el servicio a los demás.